¿Qué puedo hacer para que me baje la menstruación? Lo primero es descartar que estés en embarazo, pues esta es una de las causas más frecuentes de retraso menstrual. En este caso la recomendación es hacerte una prueba que puedas solicitar gratis en Oriéntame o comprar en cualquier droguería. Y si el resultado de la prueba de embarazo es negativo y el retraso persiste por más de tres semanas, te recomendamos tomar una consulta médica para descartar afectaciones en tu salud. Hay anticonceptivos hormonales que inhiben la menstruación como el implante. Un ajuste en la toma de anticonceptivos o usar un método sin hormonas como la T de cobre puede hacer que tengas sangrados menstruales cíclicos. Solicita asesoría profesional si necesitas cambios en el método anticonceptivo. Para más información, comunícate con la Central de Citas al 601-744-7633 en Bogotá o vía chat entrando a www.orientame.org.co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!